¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ambas son geniales y complementan perfecto el cierre de la saga, la cual parece no ser raro porque ya confirmaron una nueva peli de Buzz, pero no Buzz Juguete, sino Buzz Guardián Espacial, Buzz Lightyear, y esta llegará a cines en 2022. Pero, antes de todo esto, Disney Plus estrenará unos cortos o series de algunas películas de Pixar. El 22 de enero ya tuvimos la primera tanda de cortos como parte de la serie Popcorn. Así es, palomitas, palomitas de Pixar. Ya vi casi todos, no obstante, como soy fan compartido y youtuber, quiero grabar mi videoreacción al ver por primera vez estos tres cortitos de Toy Story que salieron en esta primera temporada. Así que, no se diga más y vamos a verlos. Ok. En la parte de atrás proyectaré lo que iré viendo. Así es, amigos, tengo ojos traseros. Y vamos a utilizar audífonos para no cometer piratería youtubera. El primero de los cortitos es... To fitness and beyond. Al ejercicio y más allá. 3, 2, 1. Ok. Oh, qué bonito. Eso es algo que me está gustando mucho de estos cortitos, que cada uno tiene como una animación de palomitas diferente. Y ahí está. Una música como de Bárbara de Regil. ¡Sonríe, sonríe! Eso es. Voz de Regil. Esa musiquita está muy pegajosa. La quiero como para mis videos. Definitivamente, yo no podría ser un guardián espacial, amigos. Lo fitness no se me da. ¡Qué bonito! Claro, ¿qué puede hacer Forky? No, bueno, se parecen a los de mi generación. ¿Está leyendo un libro de cocina el señor Espinas? Oh, pobre Voz. Nadie quiere ejercitarse. ¡Wow! A ver, amigos, siempre hay alternativas para poder ejercitarse. Yo no he encontrado la mía. Ay, las manitas de Forky. ¡Wow! ¡Qué chido! Creo que ese robot que se ve aquí es un prototipo de cómo iba a ser Buzz Lightyear, creo. ¡Wow! Está súper bonito. Me gustó mucho, me gustó mucho. Es curioso que no tenga diálogo. Algo que sí me puedo dar cuenta es que la animación es muy parecida como a la de Toy Story 3, a la de Toy Story 4. Eso está muy, muy chido. Que pese a que son cortitos, conservan la calidad de animación de Pixar. Hay algo que quiero ver. Creo que sale Jessie. Y no estoy seguro si Jessie ya tiene la insignia de Sheriff. ¡No la tiene! ¡Oh! Pero definitivamente ocurre después de Toy Story 4 porque ya no vemos a Woody con toda la pandilla. Pero bueno, para hacer el primer cortito creo que me gustó, me gustó mucho. Ha sido de todos los que he visto, creo que este ha sido el que más me ha gustado. Vamos a ver el siguiente. Ok, y el siguiente de los cortitos se llama Curiosidades con Ducky y Bonnie. Amor. Este es el quinto de los 10 episodios. Así que vamos a ver. ¡Qué bonito! Me encanta ese detalle de las palomitas. Curiosidades con Ducky y Bonnie. Ok, este sí tiene diálogo. Dice, o sea, qué pena que no lo pueda poner, pero debaten. ¿Un niño a quién querría más? ¿A Ducky o a Bonnie? Ambos me gustan. De verdad, me sorprende mucho la animación, amigos. No puedo creer que incluso en los cortos la animación está muy, muy chida. ¡Wow! Tienen un super timing. De verdad, de un... Ducky y Bonnie, Ducky y Bonnie, Ducky y Bonnie. Me encanta que sí tengan las voces de las películas. ¡Wow! Está muy, muy lindo. Supongo que en la versión al inglés igual es las voces de los actores que lo interpretaron, que son dos grandes comediantes. No recuerdo ahorita el nombre. Este corto en particular me hizo recordar como uno de los adelantos que pusieron de Toy Story 4, justo con estos dos personajes y luego llegaba Buzz y luego Woody y le decían ¡Al infinito y tu mamá! ¡Al infinito y tu mamá! Me gustó mucho, muy, muy bonito. ¡Ay, no! Ya puse otro. ¡Ah! Ya me equivoqué. Y ahora vamos a ver el último de los cortitos que es del episodio 8 y se llama Curiosidades con Ducky y Bonnie. Tres cabezas. ¡No puedo creerlo! ¡Es una oveja con tres cabezas! Vamos a verlo. Es con Billy Boaty Croft. Y... Aquí va. ¡Ay, me encanta eso! De verdad, adoro que sean palomitas. Curiosidades con Ducky y Bonnie. Tres cabezas. Herman, se me olvida que Billy Boaty Croft son mujer. ¡Qué bonito! Están bulleando a las ovejitas. Dice que ¿quién hace un juguete con tres cabezas? Es que realmente Billy Boaty Croft y Bo Peep no es un juguete. No son juguetes. Realmente son como accesorios de porcelana que tendría mi mamá en su sala. ¡Wow! ¡Ay! Y además el fondo ya no es la tiendita de regalos. Ahora sí es la feria. ¡Wow! ¡De nomiaca! Me encanta. Así cuando se enoje a mi novia le voy a decir ¡Eres de nomiaca! ¡Qué bonito! ¡Keegan! Keegan y Jordan Peele son las voces en inglés de estos personajes. En español sí son Dan Osorio y Oscar Flores. Y bueno, es un gran detalle que tengan el doblaje de la película. Y este fue el último de los cortitos, así que ahí les va mi opinión. Odio que las palomitas, las cabritas, las cotufas se me queden pegadas en los dientes. Bueno, me encanta que Pixar saque cortos de sus películas. Es una buena forma de mantenerlas activas sin tener que hacer secuelas de dos horas que incluso puedan decepcionarte. Por ejemplo, el corto de Coco es una buena forma de saber qué más hay en el reino de los muertos sin tener que sacar Coco 2. Yo creo que Pixar ya los tenía, yo creo que eran escenas que se iban a meter en la película y ya no quedaron al final. Y Pixar dijo, como para que no se desperdicien, ahí mételos como unos cortos. De los de Toy Story me encantó al ejercicio y más allá. Yo creo que es bonito, divertido, ejercitante. Yo espero que Pixar siga sacando estos mediometrajes, estos cortos, para darle continuidad a sus películas. Por ejemplo, lo hizo con Toy Story of Terror o con Olvidados en el Tiempo, que eran mini películas que servían para continuar el final de Toy Story 3. Por cierto, ustedes pueden ver estos mediometrajes en Disney+. ¿Plas? ¿Plus? Pero bueno, esta fue mi opinión a Popcorn y a los cortometrajes de Toy Story. Les recuerdo suscribirse a este canal, activar las notificaciones y seguirme en mi Instagram. Porque ahí siempre estoy compartiendo noticias y todo lo que va saliendo de Toy Story, Pixar, Marvel, Star Wars, mi vida. Así que si son chismosos, síganme ya. ¡Vaqueros Crujientes! Juguetes preescolares. Yo soy Jesus González. Y ahí en los vídeos. ¡Chao! Voy a dejar de comer esto porque al rato me voy a poner bien pedorro.